¿Qué es la adicción al porno? Pero es un tema tan cargado de vergüenza y de culpa que todavía a muchos hombres les cuesta hablar sobre este tema, sobre todo cuando tú sientes que el porno se ha convertido en un problema en tu vida y quieres sanar ese comportamiento compulsivo a consumir porno y masturbarte todo el tiempo. Por lo tanto, quiero decirte una cosa, los números del porno siguen y siguen su bien. Bien, imagínate que solamente el año 2019 la página de Pornhub recibió más de 42 mil millones de clics, de visitas únicas, ¿no? En su página y estamos hablando de que el 2020, por cosas de la pandemia, tuvo un crecimiento del 23% del consumo. Entonces, estamos hablando que la situación está empeorando, lamentablemente, pero que hay soluciones disponibles. Pero lamentablemente, como se habla tampoco del tema, mucha gente no sabe. Muchos hombres toman el porno como un divertimento, pero no saben los peligros a nivel físico, a nivel emocional, a nivel psicológico. Literalmente, el porno permea en todas las áreas de tu vida. Así que, lo más importante, cuando tú quieres sanar la adicción al porno, es tener una estrategia. Entender que si tú vas a tomar acción por un camino, es probable que el porno te vaya a atacar por otros flancos. Entonces, si tú tienes todos tus flancos cubiertos, vas a poder transformar tu vida y crear un nuevo yo que ya no es adicto al porno. Entonces, esa estrategia tiene que ir por varios espacios. Tienes que cubrirlos todos. Primero que nada, tienes que entender que el porno crea cambios bioquímicos en tu cerebro. Literalmente, atrofia los receptores de dopamina, el sistema de recompensa cerebral. Por lo tanto, cuando tú dejas de consumir porno, inmediatamente los niveles de dopamina se van al suelo. Y obviamente, como la dopamina es la hormona de la motivación, te sientes completamente desmotivado, completamente desconectado. Es como si tú perdieras la chispa de la vida. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer en ese momento? Suplementarte y transformar tu nutrición de manera que tengas un soporte. Por lo general, yo les recomiendo a los hombres un suplemento de un aminoácido, que es la L-tirosina. Un aminoácido que es un precursor de la dopamina para atraer tu dopamina a niveles óptimos en el momento en que tú estás haciendo el proceso de rebooting cerebral. O sea, reiniciando tu cerebro hay que tener paciencia porque estamos apelando a la neuroplasticidad cerebral para que el cerebro vuelva a reconstruirse o al menos vuelva a su estado como vino de fábrica. Entonces, tenemos que ser pacientes y es muy probable que durante ese tiempo tengas tu estado de ánimo muy bajo. Puede ser que tu libido esté por los suelos, puede ser que tu deseo sexual sea inexistente, puede ser que durante ese tiempo no puedas tener erecciones. Entonces, todo eso lo sabes. Por eso, la parte bioquímica la cubres y cuando te sientes mal, lo cubres conectando con un grupo social. Tienes que tener un grupo de soporte, tres o cuatro hombres, un mentor, un pastor, un sacerdote, un terapeuta, un doctor. Alguien con quien puedes conversar y hombres con los que puedes confiar y conectar a nivel profundo, a nivel emocional. Y que por supuesto conocen de esta lucha que tú estás teniendo para salir de la adicción al porno. Entonces, la parte bioquímica cubierta, la parte de la conexión social súper importante también cubierta. Y luego entras en unos pasos. Que estos pasos yo los explico en mi libro Venciendo la adicción al porno, que está disponible en Amazon. Yo explico en detalle todos estos pasos, ¿no? Por ejemplo, número uno, el compromiso. Que algo que puede sonar tan obvio, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces el hombre que quiere dejar el porno dice hoy es la última y al día siguiente vuelve a recaer? El compromiso es algo en lo que tú haces una inversión del 100% de tu ser. Y es un acto espiritual. Yo lo explico en detalle en el libro. Mantenerte firme con ese compromiso. Ese sería el primer paso. El segundo paso es el cambio de tu ambiente. Y el cambio de tu ambiente va por tres partes. El cambio de ambiente social. ¿Cuál es el tipo de personas con las cuales tú estás pasando el tiempo? Son personas que te comparten porno por WhatsApp. O son personas que te están ayudando en tu crecimiento o en tu camino de sanación. El cambio de tu ambiente mental. Todo lo que permite es que entre tu mente tarde o temprano. Son como semillas que tarde o temprano van a germinar. Así que ten mucho cuidado con lo que entra en tu mente. Y el ambiente físico porque por lo general el hombre que tiene un problema con el porno se ha creado una suerte de ritual. Y el ambiente físico favorece ese ritual de repetición del consumo compulsivo de porno con masturbación. Luego, entender que el porno se te mete en el cuerpo. La adicción al porno se te mete en el cuerpo. Entonces, hay que saber trabajar con la mente y con el cuerpo. Entonces, ahí vienen ejercicios de meditación, transformar tu nutrición, ejercicios físicos para crear un nuevo patrón de movimiento de energía en tu cuerpo. Y conectarte con tu respiración. Porque recordemos que cada emoción que tú experimentas está conectada con un patrón respiratorio. Entonces, importantísimo el cambio de tu mente y de tu cuerpo a través de estas actividades. Luego, un paso número cuatro es el arte y la creación consciente. Es decir, cómo tú vas a canalizar conectándote con alguna forma de arte, con alguna forma de creatividad. Y la creación consciente. Aprender cómo es el proceso creativo. Cómo tu enfoque te permite crear cosas en el mundo físico. Entender cómo tú creas y cómo direccionas energía creativa para que algo ocurra y aparezca en tu realidad. La siguiente parte es aprender a vivir una sexualidad sana. Ya sea que estés solo o con pareja. Aprender a redirigir tu energía sexual y a vivir tu sexualidad de una forma consciente. Acuérdate que el porno te ha enseñado una forma frenética, basada en movimientos bruscos, en violencia, sobre cómo vivir tu sexualidad. Ahora vas a reeducarte para vivir una sexualidad que va más acorde con la naturaleza. No existe un solo hombre que haya tenido una línea recta de sanación. Las recaídas van a ocurrir. Pero eso no te da permiso a que te abandones. Y por último, cada recaída te da una información sobre cuál fue el detonante de lo que te hizo caer. Entonces, cómo evitar las recaídas con un protocolo de seguridad. Que por cierto, el protocolo de seguridad también lo explico en mi libro Venciendo la adicción al porno. Y cómo levantarse de una caída. Y por último, diseñar tu nueva vida. A partir de ahora tienes energía sexual y tienes tiempo disponible que antes lo dedicabas al porno. Y que ahora, si tú no lo utilizas en algo, créeme que o caes en la agenda de alguien o recaes en el porno. Así que, diseñar esa nueva vida y traer a tu realidad lo que quieres crear. Importantísimo que hagas ese rediseño consciente de tu nueva vida para que puedas vivir la vida que quieres vivir. Así que, estos son algunos de los pasos importantísimos que hay que tomar en cuenta cuando quieres sanar la adicción al porno. Si tienes alguna pregunta, déjamelo en los comentarios. No te olvides de suscribirte o de activar la campanita para saber cuándo te estoy colocando nuevos contenidos en este canal. Y hasta la próxima oportunidad. Deja que tu luz brille.